Yo no quiero ir a ninguna reunión, yo no quiero ir a bailar, solo quiero estar dándote mi amor, ahora es que estamos solitos. Te podré brindar toda mi pasión aquí en nuestro dulce hogar, y te besaré con emoción ahora que estamos solitos. ¿Cuánto sufrí sin tu calor? Aquí estoy ya ves, quiero tenerte cerca, muy cerca de mi corazón. Yo no quiero ir esta noche a pasear, no quiero ni hablar contigo, solo quiero estar dándote mi amor, ahora es que estamos solitos. Y se desvane con emoción ahora que estamos solitos. Ahora que estamos solitos. Ahora que estamos solitos. Ahora que estamos solitos. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir.